Todo el mundo ha dado saltos cuánticos antes de llegar a la edad escolar, porque llegas a este mundo, no sabes hablar, no sabes alimentarte, no sabes moverte, y a los tres años, ya estás haciendo las tres cosas. Ahora, ve y mire lo que hizo ese niño. Una y otra vez. Una y otra vez. No tenían metodología, solo sabían lo que querían y estaban dispuestos a cometer errores para mostrarles el camino. Es ese proceso de estar dispuesto a asumir nuevos riesgos, cambiar tu modus operandi, fracasar en tu camino hacia el éxito. ¿Qué es un salto cuántico en primer lugar? ¿Puedes explicarlo y definir qué es un salto cuántico? Luego hablaremos de cómo la gente puede crearlo en su vida. En 1974, me trasladé de Chicago a la empresa con la que estaba allí, a Dallas, y empecé mi propia empresa. Para luego, a finales de los años 70, decidí cambiar nuestro juego y hacer un salto cuántico. ¿En tu propio negocio? En mi propio negocio. ¿Qué hacías entonces? Estabas trabajando con clientes, corporativos, a un cierto ritmo, y tenías una cierta cantidad de clientes que ganaban una cierta cantidad al año. Exactamente. El negocio iba bien. Me di cuenta de que, bueno, lo que estaba viendo a nivel ejecutivo, individual, en términos de saltos cuánticos, habían grandes diferencias en términos de niveles de logro de las personas. Las empresas harían las mismas cosas. Porque digamos que tienes una empresa A de 500 millones de dólares, con 7% de crecimiento anual, y lo está haciendo bien. La empresa B, del mismo tamaño, podría ser un competidor, y es una empresa de 500 millones de dólares, y está creciendo muy bien. Pero, entonces un día, la empresa A sale y adquiere la empresa C, y se duplica así como así. Y yo estaba fascinado por esto, porque reunía todas las cosas que quería hacer, fusiones y adquisiciones, sobre la mesa. Ese es el gran juego. Es el juego más grande en los negocios, y ahí es donde yo quería jugar. Por eso me había fijado este objetivo de salto cuántico para nosotros. Era absurdo, pero creo que son realmente buenos objetivos de salto cuántico. Están locos. Están un poco locos. Parecen un poco realistas. Sí. No deberíamos ir tras esto. De acuerdo. ¿Quién eres tú para pensar que puedes hacer esto? Pero dije, vamos a ser los expertos en integración de fusiones, número uno del país. Y estábamos en seis años. No tenía... No tenía por qué fijarme ese tipo de objetivo. Y entonces la gente piensa, bueno, no sé cómo hacer esto, así que no puedo hacerlo. Se centran en los medios, no en el fin. Sí, claro. Y entonces es como, bueno, no sé cómo hacer eso, así que obviamente no puedo hacerlo. Pero cualquier cosa importante que una persona ha logrado en su vida, no sabían cómo hacerlo cuando empezaron, ¿bien? Es verdad. Un salto cuántico es una de esas cosas que son sólidas, perfectas, dentro de lo posible para ti. Solo que aún no lo has hecho. Pero es un verdadero objetivo. Y la cuestión es que, si fijas bien tu objetivo, te obliga a salir de tu modus operandi actual. Si fijas tu objetivo correctamente, ¿cómo sabes cómo fijar tu objetivo de la manera correcta para crear un salto cuántico en tu vida? Hay varias cosas sobre el establecimiento de objetivos que creo que son puntos clave, muy importantes. Si quieres dar un salto exponencial en el rendimiento. Primero, tienes que marcarte un objetivo ambicioso. Tienes que asustar a los caballos. Tienes que asustarte. Sí. Podría ser como... Pero en segundo lugar, creo que tiene que haber una historia de amor en torno a ese objetivo. Porque cuando te propones un gran objetivo, cualquier objetivo de gran importancia, vas a tener algunos contratiempos. Vas a tener algunos obstáculos. Te vas a llevar algunos golpes, magulladuras. Y tienes que preocuparte lo suficiente. El corazón es lo que te sostiene. Así que... La gente habla de pasión por ese objetivo y creo que... Es una buena palabra. Y encaja. Pero algunas personas dicen... Bueno, yo no tengo esa pasión. Bueno, solo tienes que preocuparte por ello. O al menos estar lo suficientemente comprometido con ello. Como para decir, voy a meterme el rumbo. Voy a salir ahí, fuera. Y creo que... Tiene que ser tu objetivo. No el objetivo de otra persona para ti. No un objetivo de tendría o debería. Creo que un error fundamental que comete mucha gente es que no cree lo suficiente en sí misma. Y no llega lo suficientemente alto. ¿De quién se trata? Astro Teller, que es el jefe de Google X. Su brazo innovador que dijo que el 10% puede ser tan difícil como el 10X. Una mejora del 10%, no necesariamente cualquier mejoría. Las pequeñas adquisiciones eran tan difíciles de hacer funcionar como las grandes. Que es una especie de pensamiento contrario a la intuición. Quiero decir, normalmente la gente no sale con su mente a la deriva por ese camino. YouTube, el manual, es una especie de manual basado en ideales contraintuitivos. Cosas que te detienen y te hacen sentir incómodo. Ese es uno de los puntos. Bueno, ¿por qué querría hacer eso? ¿Eres un atleta? Si no estás dispuesto a sentirte incómodo, tienes que salir del pico. Absolutamente. Sí, así que es casi como 10X. Es tan fácil o tan difícil como doble X. Se trata de cómo lo enmarcas y de ir tras él de manera correcta. Es lo que parece. Ambos van a ser un reto. Verás, es mejor dar el salto más grande que el que es un poco más incómodo. Así que, la gente está buscando hacer más dinero, hacer un mayor impacto y trabajar con más personas más influyentes en su vida. O las personas que son más disciplinadas y hasta un juego más grande. ¿Qué es lo que parece que querías hacer al principio de tu carrera? Querías ganar más dinero, marcar la diferencia y trabajar con los líderes. ¿Qué fue lo que dentro de ti dijo, ok, voy a dar este salto cuántico? ¿Fue un momento? ¿Sentiste que habías hecho todo el trabajo necesario? ¿Fue un despertar? ¿Hubo un momento de tu vida en el que dijiste, no estoy contento con un crecimiento incremental año tras año en mi vida personal o profesional? ¿Y cuál fue ese momento decisivo en el que dijiste, voy a probar algo poco convencional y cambiar por completo el rumbo de mi vida? Aburrimiento. 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 Falta de propósito. Tenía hambre. Hambre de escalar. Quiero decir, realmente una gran ampliación. Pensé que no estábamos cometiendo ningún error. No estabas fallando lo suficiente. Quiero decir, estábamos en piloto automático. Me refiero al lugar en el que estamos con demasiada suavidad. Y empezó a aburrirme y me disgusté mucho. ¿Por qué la gente se pone tan cómoda? ¿Por qué se pusieron tan cómodos? Sí, cuando solían tener saltos cuánticos de gatear a caminar, correr, y luego era solo una especie de sentarse. La gente es tan diferente. Quiero decir, son tan parecidas, pero también son tan diferentes. Algunas personas tienen una mayor necesidad de logro. Algunas personas tienen un nivel de energía mucho más alto, y así sucesivamente. Las necesidades humanas pueden ser diferentes. Simplemente son diferentes. Algunas personas quieren crecer, algunos quieren logros, algunos quieren contribuir. Algunas personas quieren un trabajo para cuidar a otras personas. Me doctoré en psicología, hice un año de prácticas clínicas, trabajé en un pabellón psiquiátrico y supe desde el principio que no era ahí donde acabaría, donde debería estar. Pero hay gente que se siente atraída, y eso es lo maravilloso del mundo, la diferencia. Pero la verdad es que no me importa en qué dirección se sienta atraída una persona. Puede dar saltos cuánticos en esa zona, sea cual sea su zona de ataque, pero realmente no paso mucho tiempo, supongo, tratando de convencer a la gente a hacer un salto cuántico, menos que tengan algo dentro. Tienen que quererlo. Conociéndolos. Tienen que tener hambre, tienen que estar ansiosos porque algo cambie, tienen que querer cambiar. Porque algunas personas saben que quieren algo, pero no saben exactamente qué es. Sí. Y entonces están en la incertidumbre de, bueno, no estoy seguro de qué dirección debo tomar. Y otro problema que veo es que la gente tiene demasiadas pasiones. Tengo esta idea, y esta idea, y esta idea, ¿cuál elijo? Y cuando alguien tiene 10 pasiones diferentes o caminos diferentes que podría seguir, ¿cómo se sabe cuál debería seguir? Este factor de querer, ese es el factor X. Y la gente habla de fuerza de voluntad. Yo quiero hablar de fuerza de voluntad. ¿Qué significa eso? El poder de querer es, ¿cuánto quieres esta cosa? De nuevo, ¿hasta qué punto estás enamorado de esta idea? Creo que hay momentos en los que estamos un poco sin dirección. O una persona ciertamente puede estarlo. Y para esa pobre alma, aunque pueda ser feliz, estar contenta, estar realmente bien, pero le gustaría que algo cambiara y fuera más grande y mejor y más dramático, o lo que sea. A veces creo que podemos encontrar esa época mágica jugando con la curiosidad o diciendo que sí a una oportunidad que se nos presenta en el momento. O quizás decidiendo, bueno, voy a potenciar uno de mis superpoderes. Voy a ponerme en ello porque me divierte y se me da bien. Así que esas son las cosas con las que creo que uno puede, que uno puede jugar cuando no... Más alcalde de la dirección. Sí, sí, sí. Y parece que una vez que podemos averiguar en qué dirección queremos ir, para dar un salto cuántico, es difícil tomar una decisión de qué dirección tomar para algunas personas. Mientras que otras simplemente saben, esto es lo que me encanta, esto es lo que me entusiasma. Tengo algunas habilidades o talento en torno a esta idea o a esta otra cosa y voy a ir con todo en ello. Pero una vez que puedes averiguar el camino que vas a seguir y la dirección que vas a tomar, ¿cómo sabes que es el momento de dar un salto cuántico en ese camino frente a... Está bien, tengo que orientarme y averiguar hacia dónde me dirijo en esta dirección. Y simplemente crear algunos objetivos y ponerlos en marcha. Pero, ¿cómo sé cuando llego a ese momento de dar un estirón poco convencional, de dar un salto tan grande y grandioso que los demás piensen que estoy loco y se reirán de mí cuando hablo de ello? No creo que necesariamente lo sepas. Creo que... tomarás una decisión. Uno de los capítulos del manual U2 es, haz tu movimiento antes de estar listo. Te diré, ¿dónde van a morir los grandes sueños? Dímelo. Van al lugar de planificar, de prepararse. Y es la mayor estafa que nos hacemos a nosotros mismos. Hay tantos huesos de grandes sueños en ese cementerio donde siempre es algo que... Siempre va a haber un conjunto de razones para esperar. Siempre será así. Y es como la frase de Gilda Rodner en Saturday Night Live. Siempre hay algo. Bueno, lo es. Y cuando te vas a arriesgar, dime, eliges 10 personas al azar y apuesto 100 dólares a que podemos encontrar saltos cuánticos en cada una de ellas. De verdad. Ah, sí. Y si te paras a pensarlo, todo el mundo ha dado saltos cuánticos antes de llegar a la edad escolar, porque llegas a este mundo desnudo. No sabes hablar. No sabes alimentarte. No sabes moverte. Y a los tres años ya estás haciendo las tres cosas. Es cierto. Algunos son bastante increíbles. Ahora, ve y mira lo que hizo ese niño. Estaban dispuestos a fracasar. Una y otra vez. Una y otra vez. No tenían metodología. Solo sabían lo que querían y estaban dispuestos a cometer errores para mostrarles el camino. Y es lo mismo cuando aprenden a andar en bicicleta, cuando aprenden a nadar, cuando aprenden a correr en lugar de caminar. No se trata de algo gradual. No puedes gatear lo suficientemente rápido para convertirte en un caminante. Eso no sucede. Tienes que cambiar el juego. Es un juego totalmente diferente. Badear es badear. Y el agua es... No puedes badear lo suficientemente rápido para nadar. Y así es ese proceso de estar dispuesto a asumir nuevos riesgos. Cambiar tu modus operandi. Fracasar en tu camino hacia el éxito. Hablas de buscar el fracaso en uno de los capítulos de YouTube y luego en otro suspender la incertidumbre. Me encantaron algunas citas sobre esto porque creo que la duda en uno mismo es el mayor asesino de los sueños. Es lo que nos impide dar los pasos necesarios para fracasar con frecuencia para dar esos grandes saltos. Y en el capítulo sobre suspender la incredulidad empezaste diciendo actúa como si tu éxito fuera seguro. La mayoría de la gente tendrá muchas dudas. ¿Esto es posible? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si tengo éxito, la presión? ¿Qué pasa con todo el juicio que voy a recibir de las acciones y los fracasos? Y tú dices si tienes que dudar de algo duda de tus límites. Me encanta esa frase. Y otra línea que realmente me llamó la atención es tus dudas no son producto de un pensamiento preciso sino habitual. Y cuando leí eso me dije wow, esto es tan cierto. No es producto del pensamiento preciso. Es del pensamiento habitual. Hemos estado pensando limitado constantemente. Y este hábito de pensar limitado nos mantiene en un estado de ser limitado. Un estado mental opuesto al pensamiento preciso. ¿Qué es posible? No nos adentremos en eso lo suficiente. Y todo este capítulo realmente se abrió para mí porque mi tesis en la vida es que la duda es el asesino de los sueños y cuando podemos aprender a creer en uno mismo que es algo de lo que hablaste aquí también la necesidad de creer en ti mismo tiene que ser su objetivo y hay que tener una historia de amor en torno a esta búsqueda pero si no podemos aprender a creer en nosotros mismos va a ser difícil. Puedes amar la idea de tu objetivo puedes tener metas claras pero si dudas de ti mismo tus sueños van a morir. Y creo que es un reto para la gente decir bueno, ¿cómo aprendo a creer en mí mismo? ¿Cómo aprendo a tener un pensamiento preciso no un pensamiento habitual? ¿Cómo aprendo a dudar de mis límites en lugar de dudar de mí mismo? ¿Y cómo aprendo a actuar como si mi éxito fuera seguro cuando siempre he dudado de mí? ¿Qué respondes a esta afirmación? Sí. Es una pregunta asesina. Bueno, tú eliges cómo comportarte al diablo con tu pensamiento. Digamos que tu pensamiento es el que es y está plagado de dudas. Estás asolado por la duda. Todavía puedes elegir cómo comportarte. Bien. Y puedes actuar como si tuvieras lo que hay que tener. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes actuar. Sí. Hazlo. No es fácil y puedes sentirte como estoy fingiendo esto o ¿alguna vez estoy fingiendo esto? Pero los mejores actores de Hollywood ganan mucho dinero. Exactamente. Están jugando un papel. No son así en su vida normal. Así es. Pero interpretan un papel y cuanto mejor sepas actuar más dinero puedes ganar en Hollywood. Bueno, si George Burns o alguien dijo algo sobre no lo precisaré pero es algo así como que la autenticidad es la clave. Si puedes fingir eso lo has hecho. Correcto. Así que es eso. Es una cosa y simplemente ir en contra de todo lo que está pasando dentro de ti porque la mayoría de la gente no lo va a saber. pero hay otra cosa maneja tus recuerdos. ¿Qué significa eso? ¿Tu recuerdo de momentos dolorosos? Sí. Lo que retrocedes y en lo que te detienes cuando vuelva atrás en los años y quiero decir si puedo volver. Puedo pensar en algo puedo recordar una y otra vez todas las veces que me he sentido avergonzado humillado he fallado he dejado car la pelota si quiero me detengo en eso. Pero también puedo recordar las veces que lo he conseguido todas las veces que lo he hecho bien que me he sorprendido a mí mismo. Lo bien que me sentí cuando me porté bien con otra persona etc. etc. Así que puedes detenerte en lo que quieras y somos somos demasiado indiscriminados. Es como si tuviéramos dos voces en la cabeza la del héroe y la del villano y ¿a quién le vas a dar tiempo en antena? La gente habla de tener un entrenador pues bien el entrenador que tienes más cerca son las voces que hay dentro de tu cabeza te estás entrenando a ti mismo todo el tiempo y tú decides a qué voz quieres darle el micrófono y la voz del villano es muy convincente y es un estafador porque la mayor parte del tiempo es así y es de esa manera estoy aquí para protegerte amigo estoy de tu lado voy a evitar que lo arruines no quiero que fracases no quiero que te avergüences solo escúchame ahora y así él se centra en los errores en tus puntos débiles y en todos los ¿por qué no? tu voz de héroes se centra en tus puntos fuertes es lo que hace mejor en tus logros etcétera 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 dijeron que tenemos unos 50 mil pensamientos al día no sé si eso es correcto pero digamos que es el ámbito en el que tenemos unos 50 mil pensamientos al día esto esto nos lleva a toda esta conversación que creo que es interesante que es toda esta cosa sobre el optimismo frente al pensimismo eso es más o menos lo que si queremos dar grandes etiquetas a lo que estamos hablando aquí si le preguntas a la gente y se lo ha preguntado a multitud de sesión tras sesión sesiones de formación y demás cuántos de ustedes en la sala dirían que son optimistas y sé que dirían absolutamente tu mano estaría levantada bueno el 78% de las personas en América se etiquetan como optimistas el 17% dice sí soy pesimista y puede que incluso estén orgullosos de ello pero faltan algunos porcentajes e invariablemente habrá alguien particularmente si es un grupo lo suficientemente pequeño que hablará y dirá bueno yo me considero objetivo me considero objetivo bien verdad no soy muy optimista bueno son pesimistas son los típicamente pesimistas con piel de lobo pero la división realmente en los Estados Unidos es 50-50 tienes de 50-78% y tienes 18% de las personas que están siendo un poco generosas con ellas mismas y así crecemos supongo que en general recogemos este mensaje este ideal de que se supone que debes tener pensamientos más positivos y puede que hayas leído sobre esto y yo le pregunto a la gente ¿qué crees que es más importante? ¿más pensamientos positivos o menos pensamientos negativos? yo digo esta no es una pregunta capciosa y los dejo que luchen con eso por un buen rato y para el grupo con el que estamos hablando hoy es una pregunta muy provocativa ¿qué es más importante? ¿de dónde sacas más provecho de pensar más en positivo o menos en negativo? y los estudios son inequívocos es menos pensamiento negativo ahora bien lo que nos nos enreda es que supongo que casi todos pensamos en ello como ok ¿quién es esta escala lineal aquí? y diremos que en el extremo superior el extremo bueno es el optimismo y el extremo inferior es el pesimismo el pensamiento negativo bueno los estudios muestran que en realidad hay dos escalas diferentes y esto me fascina el pensamiento positivo es importante manténlo arriba manténlo alto pero si quieres obtener tu verdadero conocimiento solo reduce el pensamiento negativo redúcelo 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 esa es la voz del villano ese es el crítico en tu cabeza ese es el desmotivador esa es la que descarta esa es la que plantea las dudas si puedes callarla requiere práctica requiere disciplina pero la gente dirá bueno creo que soy consciente de mi pensamiento negativo pero no lo son alrededor del 70% de nuestro pensamiento negativo pasa desapercibido para nosotros está tan arraigado en nuestro comportamiento cotidiano muy arraigado ni siquiera somos conscientes de ello si ni siquiera somos conscientes de ello en un 70% está tan arraigado en nuestra forma de vivir es el pensamiento habitual si y déjame contarte como parece hablo de las 5 C's el ataque furtivo de las 5 C's la primera es quejarse 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 hace demasiado calor en Dallas lo hace pero eso no va no va a cambiar si me quejo de ello ok así que la primera es quejarse la siguiente es criticar bueno la red se cayó hoy en Texas tuvimos apagones mis aires acondicionados y siempre hay alguien para criticar así que tenemos quejas tenemos críticas la siguiente es la preocupación y no me refiero a ser empático y preocuparse por otra persona hablo de preocupación común y corriente estoy preocupado por esto me preocupa la inflación bueno estoy preocupado por las noticias la siguiente es con miseración compadeciéndose entramos me siento con esta persona y empiezan sus C's su charla C y se quejan su frustración y yo digo lo entiendo hombre si lo entiendo no le hago ningún bien a nadie cuando empiezo a compadecerme no le hago bien a nadie es es destructivo para ambos y la última es la catastrofización que es cuando estás realmente deprimido y sacas las cosas de proporción pero esas cosas se cuelan si empiezas a observar a la gente observándonos a nosotros mismos ¿cuánto hacemos esto? y por supuesto estamos rodeados de tanta negatividad escuchas las noticias te metes en las redes sociales y así una una y otra vez así que tenemos que aprender a cortar el pensamiento negativo en lugar de añadir más pensamiento positivo porque puedes seguir añadiendo pensamientos positivos pero si tienes sucia el agua seguirá estando sucio así que tienes que eliminar lo sucio los pensamientos desafiantes para tener energía más pura energía más limpia que puede hacerte más eficaz y más eficiente precioso sí esto es lo interesante así que estamos hablando de dar un salto cuántico estamos hablando de cambio y realmente si dejaras ¿a qué te dedicas Price? tu vida ¿a dónde apuntaste? bueno me quedé atrapado en posicionar a la gente a hacer más con ellos mismos hay tanto por ahí y la gente tiene tanto potencial para poder hacer muchas cosas con ellos mismos armémosles posicionémoslos para que hagan lo que pueden hacer con ellos mismos dijiste que había dos escalas diferentes una es sobre el optimismo y pesimismo esencialmente eso es los dos lados diferentes del espectro y estás diciendo que si queremos aumentar nuestra confianza si queremos aumentar nuestra creencia en nosotros mismos una de las cosas que podemos hacer es empezar a eliminar el pesimismo los pensamientos negativos el pensamiento negativo de nuestra vida pero mucha gente podría decir bueno Price esto es genial y todo pero eso suena demasiado eso suena un poco inconsistente para mí ser más positivo pensar más positivamente me va a ayudar a dar mis saltos cuánticos y no debería tener un pensamiento crítico y cuestionar y dudar realmente de las cosas o estoy siendo demasiado negativo si hago eso bien cuando alguien decide que quiere dar un salto cuántico está hablando de un cambio importante ahora hablemos de lo que ocurre cuando se produce un cambio en este caso el cambio autoimpuesto ahora he visto esto por décadas en organizaciones donde hay cambios mayores estás siendo adquirido estás siendo fusionado estás siendo reducido estás siendo reestructurado y así es autoimpuesto cuando estamos haciendo un salto cuántico pero entra en juego la misma dinámica que cuando el mundo nuestro mundo la empresa para la que trabajamos o lo que sea la organización en la que estamos atrapados de repente da un giro brusco a la derecha esto es lo que ocurre cuando se produce un cambio la primera exploración es en busca de peligro así es como estamos conectados peligro siempre hay cambio parece que hay peligro si que podría salir mal aquí como podría salir herido en este trato que me va a pasar y todas estas cuestiones me vienen a la mente entonces quien fue John Dryden que dijo la autodefensa es la ley más antigua de la naturaleza y así nuestros mecanismos de defensa entran en juego pero cuando el cambio golpea ya sea impuesto sobre nosotros o autoimpuesto lo primero que sucede es de acuerdo las cosas están cambiando y el futuro se vuelve un poco borroso así que tenemos una nueva dosis de ambigüedad e incertidumbre y la gente varía mucho en su tolerancia a la ambigüedad lo segundo lo segundo que ocurre es que baja el nivel de confianza en una organización vas a cambiarte a ti mismo dar un salto cuántico el nivel de confianza en ti mismo también baja la voz del villano se vuelve loca con eso así que tenemos la ambigüedad y la incertidumbre la caída en la autoconfianza y luego la autopreservación se hace cargo como un motor de la conducta lo hace en una organización y lo hace en ti como individuo cuando empiezas a dar un salto cuántico ¿de acuerdo? y ahora estamos en la zona negativa todo es negativo todo es sinergia negativa sí es preocupación es esa preocupación preocupación y podemos estar quejándonos podemos estar criticando todo esto compadeciéndonos de la gente que nos rodea y es difícil dar un salto cualitativo en ese espacio lo es pero lo importante es que la gente sepa lo que viene la gente no lo dice creo que esta es una de las cosas que es un poco un problema con muchos de los libros de superación personal ve a hacer esto haz cosas magníficas pero por el camino no hablemos de eso pero deberías porque si le dices a la gente lo que viene eso hace mucho para equiparlos para lidiar con ello saben lo que está pasando siempre supe que si estaba dando un discurso de apertura podría ser solo la cubierta superior de los funcionarios en una empresa o podría ser un centenar de mandos intermedios a lo que estás hablando pero voy a decirte lo que viene es como el primer día puede ser muy emocionante realmente emocionante pero siempre hay un segundo día Rene Brown habla del segundo día no puedes escapar del segundo día y se remonta a ese viejo dicho sobre el medio desordenado es un lío sí y es algo así como si quiero remodelar mi cocina tengo esta gloriosa idea de cómo va a ser la cocina una vez que la remodelemos y todo eso en medio de todo esto te dices esto es un caos es un asco sí es un caos tienes suciedad por todas partes tienes agujeros en la pared tienes cables colgando es un completo desastre esto se verá bien alguna vez es pasajero y la gente tiene que entender que es un proceso pero si no se lo dice se pierden en el desierto en estos momentos vemos en las noticias a muchas grandes empresas hablando de los cambios que están haciendo los amazones del mundo los google los tesla los facebook todas estas grandes empresas hablando de las transiciones los cambios después de los últimos años de lo que pasó y ahora tratando de recuperarse y volver a imaginar un futuro más brillante para las empresas despidos masivos que ocurren reestructuración adquisición de empresas cambios de nombres de las empresas las marcas de trabajo en casa para que ahora todo el mundo vuelva a trabajar en una comunidad juntos en persona y ves esta fricción en el mundo porque todo este cambio está tratando de suceder con las grandes empresas ves retroceso ves fricción ves negatividad ves todas las 5 C S de las que estás hablando la queja la frustración y tal vez no puedes escapar de algunas de esas cosas tal vez ese es el medio desordenado ese es el medio desordenado eres como está bien vamos a hacer el cambio va a haber desorden sí empeorará antes de mejorar sí cómo hacen las empresas para mantener la confianza en su decisión de dar ese salto cuántico tanto se le comunican a sus miles de empleados o a sus clientes en todo el mundo como si lo hacen internamente cómo mantienen la confianza en sí mismas cuando todo es un caos la gente está descontenta y se queja o renuncia habla con la opinión pública en las noticias cómo se mantienen comprometidas con su visión sin alterarse demasiado siendo positivas y eliminando el pensamiento negativo cómo hacerlo cuando parece que la gente está en su contra sí bien y esto puede ser para grandes empresas o para un individuo por supuesto también se puede jugar a nivel individual de lo que estás hablando es de resistencia Daniel Kahneman es un psicólogo de renombre mundial uno de los psicólogos más respetados en el mundo de hoy ganó el premio Nobel en economía no en psicología y ha escrito varios libros pero una de las cosas que es quiero decir de nuevo solo una de estas ideas asesinas o cosas que la investigación que llevo a cabo encontró fue que como seres humanos pesamos las pérdidas dos veces más que las ganancias pesamos las pérdidas potenciales las pérdidas imaginarias dos veces más que las ganancias así por ejemplo si le digo a alguien lanza una moneda tengo un billete de 100 dólares aquí si aciertas te llevas los 100 dólares si te equivocas me pagas 100 así que normalmente la gente no acepta ese trato sobre todo si hay mucho en juego ok entonces volvamos si hablemos de ti era importante de una organización buscando cambiar de alguna manera importante la gente inmediatamente se enfoca en lo negativo recuerda tienes la autodefensa trabajando horas extras la autopreservación como loca y la gente está calculando todas las formas en que pueden perder en esta propuesta tienes que tener en la luz de neón una imagen de la tierra prometida por un lado en segundo lugar es necesario transmitir el mensaje de que este es el valle de lágrimas esto es pasajero no se queda así bien permítame darles un ejemplo te mantienes muy en forma eres un atleta asombroso digamos que si tú yo o cualquiera y vamos a hacer una nueva rutina de ejercicios esta semana estás haciendo planchas y no es solo eso vas a hacer tres series de sentadillas en lugar de dos y así sucesivamente bueno sales de eso adolorido bien pero no piensas bueno si sigo levantando así viviré adolorido para siempre no lo haces desarrollas los músculos trabajas para superarlo bueno en el cambio como organización o como individuo pasas por dolores psicológicos y la gente necesita saber que esto es pasajero que estos son los ritos de paso por los que pasas hacia algo más grande si eres un buen ejecutivo te pondrás delante de tu gente y serás sincero con ellos y les dirás va a ser doloroso va a ser complicado vamos a cometer algunos errores pero mira tenemos que hacerlo mira lo que va a ser y tienes que vender la leche y la miel y como individuo tienes que mantener la vista en esa magnífica obsesión que representa tu objetivo de salto cuántico tienes que vivir con eso tienes que ser el amor con esa cosa así que cuando estoy haciendo una nota inaugural con un grupo de ejecutivos les digo mira considerate un médico y digamos que vas a operar del corazón a alguien mañana así que se registran en el hospital hoy digamos que se registran alrededor de las 4 así que pasas alrededor de las 5.30 tú eres el médico tú eres el cirujano tú eres el tipo que va a hacer que esta magia suceda y sea posible y hacer que estén bien de nuevo vas a evitar que mueran así que vas y te sientas con la familia ¿cómo lo haces? mira tenemos esto quiero decirte ¿cómo va a ir mañana? sobre las 7 de la mañana el anestesista va a entrar y probablemente te darán algo para que no tengas náuseas cuando te despiertes luego te pondrán la vía y harán esto y no llegarás a 30 antes de dormirte y así entrarás en el quirófano y estarás un periodo X de tiempo cuando haya pasado todo irás a recuperación y yo iré a contarte cómo ha ido esto debería ser rápido luego yo diría que a las 10 10 y 30 te tendremos de vuelta en la habitación y serás capaz de hablar sin problemas ahora quiero decirte vas a estar fuera de la cama de pie mañana por la tarde ¿bien? mañana por la tarde no te vas a sentir tan mal como el segundo o tercer día pero vas a volver a casa te dicen lo que puedes esperar estás consciente de eso y es increíble porque esto es lo que pasa la credibilidad del médico va por las nubes el paciente disminuye el terror el miedo ¿qué va a pasar? y a la mañana siguiente cuando todo va como un reloj tal y como él dijo me sentí mejor me sentí mejor luego me sentí peor y luego sí y necesitamos decirnos a nosotros mismos ese tipo de cosas es tan difícil como dijiste porque recordamos un pasado que es doloroso y si podemos aprender a gestionar el recuerdo como has dicho y nos centramos en esos momentos dolorosos que se nos quedan grabados en la mente como esos momentos paralizantes de la infancia sino pensar en todo el crecimiento todas las oportunidades y toda la bondad que surgieron cuando salíamos ahí afuera si nos centramos en ellos cuando gestionamos el recuerdo como has dicho nos da más fe y esperanza en el futuro mejor en estos tiempos difíciles y creo que eso es algo difícil de hacer si la gente nunca ha entrenado como hacerlo así que me encanta que hables de esto porque todo está en el manejo de nuestra mente de nuestra memoria y de nuestro recordar y como dice el doctor Joe Dispenza recuerda el futuro no es una gran frase no es una gran frase hablas de gestionar tus recuerdos habla de recordar tu futuro de imaginar este salto cuántico que va a suceder y se centra en eso claro puede haber algunos baches desafíos adversidades y fricción pero concentrarte en el final y enamorarte de él hablaste de enamorarse y en la primera línea de este capítulo dijiste los saltos cuánticos no sucederán si vives la vida con el corazón tibio es difícil conseguir realmente un crecimiento exponencial si no te importa tanto si eres como bueno quiero trabajar duro porque esta persona quiere que lo haga probablemente no vas a disfrutar el proceso tanto como si te enamoraras de él enamórate del dolor de los problemas de la aflicción de todo ello y de esa historia de amor al final con la que está conectado tu sueño y eso es lo que me encanta de esto traes la emoción del amor y ese sentimiento detrás de la búsqueda de lo que estamos persiguiendo no solo vamos a establecer metas a hacer dinero lograr cosas es amar tu vida gestionar tu recuerdo y realmente perseguirlo todo y eso me encanta de este libro en esa línea el mundo no lo cambia gracias a personas a las que les importa a quien le importa si en cierto modo me importa un poco no va a cambiar como lo hace Addy si tienes que preocuparte de verdad y aquí hay una cosa que la gente dice bueno y si yo tengo el apoyo que pasa si no tengo el equipo que pasa si no tengo buenos mentores o no tuve una buena educación o mi pareja no me apoya en ir tras este salto cuántico como puede alguien hacer frente a eso todo está en su contra como pueden superar eso para crear un salto cuántico y como pueden aprovechar o confiar en las fuerzas invisibles cuando parece que les han repartido una mala mano que no tiene muchas opciones y que todo el mundo está en su contra como pueden crear ese factor de abundancia ese salto cuántico con todo eso ¿conoces el libro de María con Nikova el mayor engaño? la tuve en el programa es genial si ella es genial y lo que me encanta es la historia que cuenta en el libro sobre este estudio que hizo bueno en realidad creo que este tipo llamado Ingo Fiedler era un economista o algo así pero él estudió las manos de póker en línea cientos de miles de ellas durante un periodo de seis meses y lo que encontró es que tener la mejor mano ganaba solo el 12% de las veces ¿no es una locura? es una auténtica locura así que el gran porcentaje de las veces era el mejor jugador así que creo que lo que estamos hablando aquí lo que estoy tratando de hacer en YouTube es así como se juega siempre va a haber restricciones siempre va a haber limitaciones y si podemos hackear eso y usarlo a nuestro favor porque la mayor parte del tiempo bueno necesitamos restricciones a veces trato de escribir un blog y no puedo averiguar qué escribir porque bueno hay demasiadas cosas pero si Kim que está a cargo de nuestra editorial viene y dice me gustaría que escribieras un blog sobre X oh es gracioso de repente tengo algunas restricciones está encajonado y ella dice y lo necesitamos para pasado mañana solo pueden ser estas palabras si si y no puede ser como nada que hayas escrito antes no sé pero estamos bastante indefensos sin limitaciones si en mi opinión tener una estructura que te permite ser más creativo y más artístico y si es como ok píntame un cuadro aquí tienes un lienzo vamos esto es como si no supieras que puedes hacer lo que quieras pero cuando es como quiero que pintes con óleo o acrílico o lápiz y quiero que pintes esta cosa específica en tu propio estilo entonces tienes alguna dirección tienes unos límites unas pautas en las que puedes ser extremadamente artístico es curioso y realmente eso es lo que el establecimiento de objetivos hace por nosotros como individuo nos da la dirección nos da un marco aquí está la caja de arena aquí está esta gloriosa caja de arena voy a jugar en ella sí pero la mayoría de la gente se esfuerza demasiado la gente se esfuerza mucho dicen y aprendí esto en los deportes mientras crecía así que hay una especie de paradoja en esto porque tiene que haber un esfuerzo constante tiene que haber un esfuerzo a lo largo del tiempo tienes que ser consistente en aparecer no puedes aparecer de vez en cuando y no hacer ningún esfuerzo y definitivamente trabajar duro consistentemente en el tiempo me hizo un mejor atleta me hizo mejor en los negocios todas estas cosas diferentes pero que hay una historia de tu libro que me encanta que voy a leer es una historia real dice así estoy sentado en una tranquila habitación del Microsoft Inn un pequeño y apacible lugar escondido entre pinos a una hora de Toronto es un poco más de mediodía finales de julio y estoy escuchando los sonidos desesperados de una lucha a vida o muerte que tiene lugar a unos metros de distancia hay una pequeña mosca consumiendo las últimas energías de su corta vida en un vano intento de atravesar el cristal de la ventana el quejido de las aulas cuenta la conmovedora historia de la estrategia de la mosca esfuérzate más voy a empujar a través de esta ventana y todos hemos visto esta historia todos hemos visto y presenciado moscas golpeando contra una ventana pero no funciona el frenético esfuerzo no ofrece ninguna esperanza de supervivencia irónicamente la lucha es parte de la trampa es imposible que la mosca se esfuerce lo suficiente como para conseguir atravesar el cristal ninguna mosca jamás podrá atravesar ese cristal sin embargo ese pequeño insecto se ha jugado la vida para alcanzar su objetivo a base de esfuerzo y determinación la mosca está condenada morirá en el alféizar de la ventana y al otro lado de la habitación a 10 pasos la puerta está abierta 10 segundos de vuelo y esta pequeña criatura podría alcanzar el mundo exterior que busca con solo una fracción del esfuerzo que ahora se desperdicia podría liberarse de esta trampa autoimpuesta la posibilidad de un gran avance está ahí podría ser muy fácil terminas esta historia hablando de por qué la mosca no se da vuelta y ve una posibilidad diferente a 3 metros de distancia y vuela hacia la libertad y él no lo hace o ella no lo hace esta mosca no lo hace la mayoría de las veces nunca sucede ¿por qué es tan reflexivo para los seres humanos cuando vemos un muro solo tratamos de empujar a través de él nos hacemos daño nos esforzamos nos esforzamos más pero todo lo que tenemos que hacer es dar la vuelta o hacer 360 y ver una posibilidad diferente y caminar sin esfuerzo hacia nuestro futuro deseado y nuestra visión deseada pero al mismo tiempo el esfuerzo y el trabajo duro y constante también generan resultados entonces ¿cómo podemos pensar en esa paradoja y avanzar hacia algo de una manera no convencional en lugar de una manera dura convencional? Bueno destacas una cosa muy importante aquí en el libro la persistencia selectiva es muy importante ¿y cómo sabemos que estamos siendo inteligentes y selectivos? persistir en lugar de ser tontos y en el mejor de los casos disparar una mejora incremental de algún tipo u otro creo que este es el kit de un salto cuántico es tan difícil para la gente creo que es más difícil que la duda aunque están un poco casados supongo que en cierto modo es muy difícil para la gente cambiar su enfoque es más fácil para alguien empezar algo nuevo como vamos a empezar una banda de rock and roll bueno eso fue es un poco convencional sí, sí es decir era un sueño rabioso de algún tipo pero no era como cambiar de otra cosa en ese mismo género por así decirlo me parece difícil incluso para mí y nuestra empresa cambiar realmente el juego es por eso que tu objetivo tiene que ser realmente ambicioso te requiere lo requiere no hay forma de que yo pudiera hacerlo con el mismo enfoque así que obliga a innovar obliga a la creatividad te obliga a ir por el carril rápido y entonces la gente cae en esa cosa de sí no tengo esto y no tengo lo otro y sí eso está bien te estamos enseñando a jugar la mano tus cartas apestan pero hombre tienes buenas cartas si juegas bien la mano bien pero creo que es difícil para la gente realmente lo que les estás pidiendo es que hagan es tomar un nuevo conjunto de riesgos y de inmediato lo que sucede al igual que Daniel Kahneman dice empezamos a sopesar las pérdidas más pesadas con las ganancias potenciales bueno si hice eso Dios la desventaja y si lo pierdo todo y si lo pierdo todo y si hago el ridículo y si mi pareja me deja no sé y solemos entrar en ese rollo catastrofista y perdemos de vista el objetivo dejamos de romantizar esa piedra de acuerdo así que es algo complicado y vuelve al tema central del que hablaste Luis algo de autoestima le estamos pidiendo a la gente que que vuelva a ser como como un niño oh hombre me encanta porque la gente tiene miedo de volverse infantil cuando son adultos supongo que en parte es por esto han llegado a un punto en el que no se magullan ni se raspan tanto y se vuelven más conscientes de sí mismos al niño no le importa que tenga comida en la cara está aprendiendo a alimentarse por sí mismo y el niño digamos que sabe saludar pero no sabe nadar si quiere nadar mi hermano mayor sabe nadar todos mis amigos ya saben nadar esto apesta y así quiero decir se estrangulan se ahogan y todo este tipo de cosas y están salpicando agua por todas partes pero hay una determinación feroz para poder lograrlo hay otra cosa que me encanta escribí un blog hace algún tiempo llamado ambición ingenua me encanta y lo que vemos en la gente más joven es que yo no eres tú con la bandera de rock sí exactamente voy a hacer una cartera top 100 en un par de años sí la voluntad de asumir nuevos riesgos la cuestión es que no estudiamos las desventajas de lo que estamos haciendo no identificamos los riesgos que corremos ahora porque forman parte de nuestro estilo de vida y de nuestros hábitos cotidianos pero estamos tomando un riesgo realmente estúpido porque no habría formado la banda de rock me estaba arriesgando no habría sido tan popular nunca hubiera tenido un disco que llegara al top 100 y así sucesivamente la alegría que sacamos de eso si hubiéramos podido seguir haciendo en mi empresa las mismas cosas que estábamos haciendo cuando empecé la empresa tomamos algunos riesgos fijamos metas escandalosas pero de todos modos es difícil para la gente desafiante Vicent Lombardi tiene una cita creo que es esta en la que dice si no estás lleno de entusiasmo estarás lleno de entusiasmo otra cita es el mundo hace sitio a la gente apasionada y me encanta el meme que he visto en línea de un bebé en pañales tratando de caminar solo una foto de un bebé y el meme dice un niño se cae más de mil veces mientras aprende a caminar y nunca dice cuando está cayendo una y otra vez tal vez esto de caminar no es algo para mí el bebé nunca piensa eso el bebé sigue intentando levantarse y caminar aunque se golpee la cara y se raspe los codos y se caiga una y otra vez delante de los demás no ha dejado de intentar caminar y no piensa esto no es para mí sí y no se detiene a pensar no sé cómo hacer esto obviamente así que voy a parar no puedo hacerlo sí sigue eso es ridículo hay tantas cosas que eres capaz de hacer que no sabes cómo hacerlo en el momento creo que lo he dicho antes cualquier cosa importante que cualquiera de nosotros haya conseguido en su vida no sabía cómo hacerla al principio yo no sabía conducir antes de empezar a conducir y aprendes a conducir y podríamos seguir seguir y seguir y es extraño como llegamos al punto de no volver a meternos en esa cabina ¿sabes? es que nos asustamos nos ponemos cómodos o nos asustamos creo que fue el psicólogo R.D. Lange quien dijo si no sé qué sé creo que no sé dilo otra vez si no sé qué sé creo que no sé qué interesante es este tipo de cosas que pasan por nuestras cabezas bueno es una suposición errónea pero es como la gente va por ahí viviendo si ¿cómo mantienes esa energía infantil dentro de ti en esta etapa de tu vida después de décadas de estar en el trabajo de la investigación la psicología escribir libros tener mucho éxito y la transformación de tu negocio en diferentes cosas solo en continua evolución como un líder humano y un empresario ¿cómo puedes seguir siendo infantil y estar demasiado cómodo con solo voy a ir incrementalmente ahora? bueno en primer lugar soy culpable no soy tan bueno en eso como podrías pensar probablemente creo que es algo interesante porque si piensas así es como empieza nuestra vida acumulamos crecemos mejoramos somos acumuladores y estamos construyendo nuestra red social nuestro patrimonio neto nuestra base de información y así sucesivamente hay una cosa desafortunada que sucede voy a decir si quieres dar un giro a finales de los años 50 hay una inversión y empezamos de esta manera y tomamos menos riesgos hay varias cosas que impulsan esto uno podemos estar lo suficientemente cómodos financieramente pero nuestro nivel de energía baja ya no tienes tanta hambre no tenemos tanta hambre y así se cuela cierta complacencia etcétera etcétera cuando te mantienes enérgico conectado mantienes el fuego pienso quizás no lo necesites quizás no sea una prioridad creo que tenemos que hacerlo creo que tenemos que hacer algo que queramos hacer realmente me encanta escribir y todavía puedo hacerlo eso es hermoso no se necesita mucha energía para escribir ya no lucho como antes no viajas tanto sí no voy por ahí manejando proyectos volando por todo el planeta y todo ese tipo de cosas pero necesito estar estar en movimiento a veces me asqueo de mí mismo siguiendo la misma ruta al trabajo pasando las mismas horas al día volviendo a casa y por eso necesito variedad pero creo que algunas personas no necesitan tanta algunas personas no necesitan aventuras en su vida como yo pero creo que si aprovechas tus puntos fuertes y te permites hacer cosas que te encantan eso es una cosa otra cosa es ir a este ideal central de energía porque tú lo mencionaste es una palabra muy importante para mí cuando estaba con la firma en Chicago esta firma llamada Management Psychologist había conseguido mi doctorado había terminado mi tiempo con el ejército fui oficial estuve en el pentágono y pude lograrlo pero de todos modos yo estaba empezando con esta empresa en Chicago y estábamos haciendo evaluaciones ejecutivas de gestión como he dicho y al principio cuando yo estaba haciendo esto el jefe entraba y decía bueno vamos a hablar de este candidato y yo decía bueno así es como se compara aquí y así es como se compara aquí y creo que es un buen candidato mal candidato lo que sea y él decía bueno Price que piensas de su nivel de energía y yo que nunca había pensado en el término ni nada él dice nivel de energía una y otra vez escuchaba a este tipo que era un psicólogo muy astuto un hombre muy inteligente y él dijo en mi opinión profesional el factor más importante para el éxito en el mundo de los negocios es un alto nivel de energía baja él lo escribe por encima de todo la apariencia el poder cerebral inteligencia habilidades sociales no es que descartar algunas de estas otras cosas hay muchas cosas que entran en juego lo sabemos pero él dijo que era la cosa número uno y entonces me intrigó pero empecé a verlo porque he evaluado cientos de ejecutivos en los últimos años y luego cuando empezamos a fusionarnos yo estaba estudiando las empresas y empecé a mirar creo que el nivel de energía corporativa es el activo o factor que más se pasa por alto así sucede cuando la gente habla de cultura corporativa parece que no le presta demasiada atención piensa en esto si vas al diccionario y buscas la definición de energía escucha esto la definición formal la definición física es la capacidad de hacer un trabajo creo que es una línea hermosa ¿por qué contratamos a gente? porque asentemos a la gente por su capacidad para hacer el trabajo bien si no tienen capacidad para trabajar los despedimos los degradamos les pagamos menos o lo que sea la capacidad de trabajar entonces ¿cómo mantenemos esa energía? espera si te paras a pensarlo cuando no hay energía todo se detiene se muere muere la maquinaria se para el ser humano se detiene todo se detiene y la gente con menos energía los vi simplemente no eran tan grandes triunfadores podrían tener un cerebro asesino pero el nivel de energía no estaba allí el motor su tasa metabólica como quieras llamarlo no estaba allí simplemente no estaba creo creo que algunas personas vienen más dotadas que otras estoy convencido de ello en primer lugar algunas personas vienen con un cuatro cilindros y algunas personas vienen con un doce cilindros algunas personas vienen con un buen motor fuerte pero le ponen gasolina aguada de bajo octanaje no comen bien algunos no mantienen su motor afinado no hacen ejercicio no se mantienen en forma y el nivel de energía baja así que creo que antes usaste la palabra fricción y hay un lado bueno en la fricción como sabemos necesitamos fricción en la vida quiero decir eso es lo que está pasando cuando te estás ejercitando o estás haciendo esos entrenamientos de planchas o lo que sea tienes que usar el músculo para construir músculo y es algo así como que tienes que gastar dinero para ganar dinero así que un poco de fricción es bueno necesitas algo de lo que ser responsable los estudios han encontrado que en los hogares de ancianos dar a esta persona mayor una planta que tienen que cuidar vive más tiempo ¿de verdad? sí hablando de vivir más hablando de optimismo pesimismo hubo un famoso estudio de 50 años de monjas uno de los mejores estudios longitudinales de la historia les hicieron pruebas al principio de este periodo y las optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas y lo que esto nos dice es que el pensamiento pesimista es más peligroso que fumar porque fumar bueno si fumas si eres hombre te quitas 5 años y medio de vida según dicen esas son las últimas estadísticas que vi si eres mujer te quitas 7 años de vida no sé por qué pero esas son las estadísticas así que si no crees que es importante controlar tu mente controlar el tráfico mental que circula por tu cerebro entonces estamos hablando de un juego de longevidad es enorme quiero ver el estudio de las monjas parece interesante si se vive 10 años más teniendo más optimismo que pesimismo en un estudio de 50 años esto es increíble ya lo creo hablaba de esto esta mañana hay algunas personas que conozco que son más rígidas en su forma de pensar son más cautelosos cerrados menos indulgentes en su forma de ser y en su energía y parecen tener más dolor físico más enfermedades crónicas se enferman con más frecuencia se resfrían con más frecuencia cosas así y cuando ves a alguien que simplemente puede aprender a dejar ir el pasado es más indulgente tal vez no les gusta algo y lo expresan pero luego siguen adelante no están suprimiendo emociones no están siendo la emoción no están diciendo soy una persona enfadada están diciendo estoy experimentando ira y tristeza es diferente de lo que soy frente a lo que estoy experimentando y cuando pueden moverse a través de las emociones y dejar ir esas cosas el dolor los problemas el estrés la ansiedad la atracción todas estas cosas se sienten más libres ¿cuál es la línea sobre eso? eso es como beber veneno y querer que otra persona sufra o algo así exactamente el perdón se trata de eso sí sí es algo enorme veo gente que sufre físicamente porque en su mente se aferran a una calidad de pensamiento más negativa mi padre vivió hasta los 102 años y era optimista era un pensador positivo pero no era como si fuera optimista o algo así pero la cosa era que no se regodeaba en las miserias quiero decir era tan bueno en supongo que lo llamaría simplemente desplazamiento no voy a hundirme en ello no es divertido hay una pegatina de parachoques creo que es la pegatina de parachoques favorita que he visto era una foto de un parachoques de un viejo coche oxidado y sucio la pegatina estaba desgastada y todo pero decía que no sirve de nada ser pesimista no funcionaría de todos modos eso es verdad y ese era el pensamiento de mi padre simplemente no iba a someterse a eso era lo que él era o lo había desarrollado y tengo que decirte esto cuando era muy pequeño había tenido una lesión en la pierna izquierda y por el resto de su vida esa pierna izquierda estuvo rígida y a mi padre nunca lo vi contemplar la idea de siquiera estacionar en un lugar para discapacitados nunca lo vi quejarse de eso realmente era como él eligió lidiar de esta forma con ese trauma eso también es una elección si tenía un puñado de cartas y eso era parte de sus cartas una de sus piernas no funcionaba tan bien estaba rígida cojeaba o lo que fuera podría haberse aferrado a eso y sentirse frustrado por lo que pasó porque sus padres no lo prepararon para el éxito por la razón que fuera pero lo aprovechó al máximo y dijo bueno al menos tengo otra pierna buena y puedo seguir andando al menos tengo la capacidad de pensar al menos estoy sano en otros aspectos y creo que gran parte de ello es la perspectiva y la gratitud ante la vida hay muchas cosas que nos han pasado por las que podríamos estar tristes y frustrados o que no nos ha pasado y que podríamos aferrarnos a esas cosas y podríamos decir ¿sabes qué? 150.000 personas no se despertaron esta mañana en el mundo exacto lo hice y aquí estoy incluso si tengo una mano que no amo tengo este desafío esta cosa sucedió esta tradición esta tristeza y todavía estoy aquí puedo disfrutar de este momento puedo manejar mi recuerdo puedo recordar el futuro de los saltos que voy a dar cuando tome una decisión y haga una elección que ame en mi vida y voy a entrar en una historia de amor sobre mí a pesar de todo el dolor y creo que cuando la gente empieza a hacer eso su vida empieza a cambiar a lo grande y soy un gran fan de este libro estás viendo a un disléxico aquí así que alguien con un libro de 36 páginas esto es como oro para mí 36 páginas de pura sabiduría y conocimientos prácticos supongo pero realmente te ayudarán a crear más abundancia crear más oportunidades y realmente sentirte capacitado para tomar acción en tu vida tengo toneladas de estas copias las reparto YouTube quiero que la gente obtenga una copia de esto una fórmula de alta velocidad para multiplicar tu efectividad personal en saltos cuánticos no saltos incrementales o graduales sino en saltos cuánticos si quieres optimizar realmente la vida puedes dejar de esforzarte más puedes pensar más allá de lo que el sentido común te permita puedes dar el paso antes de estar preparado y buscar en tu interior la oportunidad de cualquier reto en tu vida asegúrate de conseguir este libro tienes un montón de libros diferentes me encantaría que volvieras y habláramos más sobre algunos de estos otros pero creo que esto es lo que mucha gente podría usar no tienes que obsesionarte con esto pero al menos tener la información sobre cómo puedes dejar de esforzarte más dejar de ser una mosca que está golpeando el alféizar de una ventana una y otra vez tratando de liberarte y mirar las cosas de manera diferente y darle un giro a tu vida un poco y ver a dónde te puede llevar la puerta abierta así que quiero que la gente consiga una copia de este libro también tienes una clase magistral que quiero que la gente vea si van a pritchettyou.com pueden acceder a ella o si van a pritchettyou.com tendrán información sobre tu clase magistral y cómo pueden acceder a ella también tienes todos tus libros y muchas otras cosas mi objetivo es hacer un taller contigo algún día y espero hacer uno o dos contigo en algún momento tendré que convencerte y asegurarme de que podamos hacerlo en el futuro pero tienes un montón de cosas por ahí y no tienes tantas entrevistas o videos tuyos pero tienes un montón de escritos y materiales y tienes esta clase magistral así que la gente quiere más de ti en formato video y pueden echar un vistazo a este folleto de la clase magistral antes de hacer las últimas preguntas ¿en qué más podemos ayudarte? Oh no, no esto es un regalo no solo es encantador es divertido dar vueltas a las ideas es realmente gratificante y lo aprecio mucho y como dije antes tienes la forma más encantadora de interactuar con la gente con tus invitados te lo agradezco así que lo agradezco no sé no pediría nada más me siento enormemente dotado con esto bueno te estamos agradecidos te apreciamos y te reconozco Price por la constancia que has tenido en tu vida para probar tus cosas para seguir un camino que tuviera más sentido para ti cuando una cosa no funcionaba como querías para valorar realmente toda la gente con la que has trabajado artistas corporaciones y diferentes personas que te dieron las ideas para poder escribir este libro que ha ayudado a mucha gente en los últimos 24 años creo que fue cuando escribiste este libro hace 24 años en realidad se escribió en 1989 89 pensé que era 99 hace 34 años 33 34 algo así vaya así que son más de tres décadas este libro es antiguo pero tiene una sabiduría intemporal sigue siendo relevante hoy más que nunca sí hoy se vende más que nunca sí es una pendiente agradable me gusta la línea sigue aumentando exponencialmente me encanta y no es asombroso que no sé dónde estabas en tu vida cuando escribiste esto hace 34 años esencialmente pero escribiste un libro dijiste aquí está la información que estoy reuniendo en mi mente en toda mi experiencia voy a ponerla en papel y no lo hiciste de la forma tradicional de hacer un libro no hiciste 300 páginas sino 35 creo que lo autopublicaste originalmente así que no hiciste lo tradicional hiciste todas estas formas no convencionales de hacerlo seguiste tu programa y continúa sirviéndote 34 años después lo cual es genial ver que una pieza de contenido continúa sirviéndote pero también impactando a cientos de miles de personas 30 años después eso es asombroso que divertido quiero de nuevo darte las gracias por tu sabiduría y por estar en el programa y por compartir tantos de los conocimientos que tienes realmente está haciendo una diferencia en mi vida mi negocio y en la vida de muchas personas así que te estoy muy agradecido esta es una pregunta que hago a todos hacia el final se llama las tres verdades es una pregunta y un escenario hipotético imagina que puedes vivir tanto como quieras pero ¿qué es tu último día en la tierra? puedes continuar creando y actualizando cosas como quieras pero por cualquier razón en este escenario hipotético tienes que llevarte todo tu trabajo contigo en tu último día en esta tierra así que las luces se apagan tienes que llevarte este libro contigo todas sus clases magistrales todo el contenido esta entrevista todo se ha ido de este mundo hipotético y solo puedes compartir tres lecciones con el mundo tres verdades que dejarías atrás y no tendremos acceso a ningún otro de tu contenido ¿cuáles dirías que son esas tres lecciones o verdades para ti? Bien tal vez deberías quedarte con esto lo he dicho muchas veces a un grupo de gente cuando empezaba a presentarles decía 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 quiero compartir con ustedes tres grandes verdades así es como empiezo en primer lugar tú eres la persona más poderosa de tu vida alguien dice no, no, no mira tengo 13 años soy lo que sea tengo un dominante esto o aquello lo siento miras a un niño de tres años te pones nervioso y te das cuenta quiero decir esa sería la verdad número uno eres la persona más poderosa de tu vida tienes el poder de elegir etcétera etcétera punto dos tienes una asombrosa capacidad de cambio y tres tú eres la solución a tu futuro no es tu papá no es tu novio no es tu jefe tú eres la solución a tu futuro y quiero que recuerdes los dos primeros puntos no, no, no tú eres la persona más poderosa de tu vida esas son grandes verdades me encantan de nuevo mi pregunta final antes de que la haga quiero que la gente consiga el libro U2 son 36 páginas te llevará 30 minutos leerlo pero lo devolverás durante años y repasarás una y otra vez el contenido que hay dentro será una inversión increíble para ti así que asegúrate de conseguir una copia de esto consigue unas cuantas copias me gusta dárselas a mis amigos U2 High Velocity Formula for Multiplane Your Personal Effectness In Quantum Leaps Not Incremental Leaps Pregunta final Bryce ¿Cuál es tu definición de grandeza? Supongo que sería ¿Cuánto bien has traído al mundo? ¿Cuánta gente has tocado? Y eso es lo que explica por qué U2 es el tipo de obra que es quería poner las galletas en el estante de abajo conozco el mundo sé que la mayoría de la gente no va a leer un libro tan grueso me encantan los libros soy un lector loco quería que fuera corto quería que fuera económico quería llegar a tanta gente como fuera posible y por eso tiene la forma que tiene además como mencioné cuando hablábamos antes de la sesión escribo muy apretado por naturaleza pero sé que cuanto más se puede comprimir el mensaje más poderoso se vuelve este mensaje y no quería terminar perdiendo a nadie ¿Qué pensamiento quiero disparar y cablear en mi cerebro y recordarlo? Tengo que seguir recordando para que no se me olvide pensar de esta manera y una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando una y otra vez así que ella quería grabar eso en su cerebro porque los pensamientos que se conectan quería que fuera una nueva voz en su cabeza lánzalo juntos conéctalo juntos entonces ¿cómo voy a comportarme? ¿qué? ¿qué? Gracias por ver el video